Como siempre, su cita será en el Parque Nacional de Ferias, donde encontrará productos para dama, caballeros y niños, elaborado por las manos laboriosas de artesanos y emprendedores. Contamos con una amplia participación de protagonistas de todo el país, una gran variedad de productos, con la calidad acostumbrada, con excelente calidad para todos los gustos. Queremos invitarles a disfrutar este fin de semana, a hacer suyo el Parque Nacional de Ferias, a disfrutarlo en familia. Nos hemos ido expandiendo y aparte de bisutería, tengo el textil y elaboro bisutería fina, tanto para caballeros como para niños, damas. O sea, es una variedad y trabajos también personalizados. ¿Cuál es el costo de hoy? Sí, hay entre 150, 200, 60, 80, dependiendo del tipo de producto que el cliente quiera, entonces tenemos variedad de precios. Acá también podrá encontrar el delicioso Café Doña Joana, con promociones especiales para sus clientes. Ofrecemos café orgánico, Café Doña Joana. Queremos decirles que tenemos excelente promoción. Si ustedes nos compran 5 libras de café, nosotros les hacemos una rebaja de 100 córdoba. No importa que sea de un solo sabor o que sea variado, de todos. Las puertas del Parque Nacional de Ferias estarán abiertas a partir de las 9 de la mañana. Tania Sirias, TV Noticias.